Vamos a ver, hay dos tipos de problemas de punto muerto Uno es punto muerto, calcular punto muerto, cuando gane y cuando pierde la empresa Y otro es comparar dos opciones, ¿vale? En este te dice, una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria Está planteándose la conveniencia de fabricar por sí misma una determinada pieza O bien adquirirla en el mercado En el primer caso, es decir, si la fabrica Los costes fijos son 200.000 unidades monetarias Y el coste variable por unidad, coste variable unitario es 500 En el caso de que lo compre El precio de cada pieza, que sería P, sería 700 Y te dicen, para una producción anual de 1.000 unidades Es decir, si Q es 1.000, ¿qué le interesa más? Si fabrica o compra ¿Vale? Entonces esto es como el punto muerto Pero no te dicen No es algo que tú Tengas ingreso o gasto Es decir, no tienes que saber para qué cantidad te interesa más fabricarlo Y para qué cantidad te interesa más comprarlo Normalmente para una cantidad pequeña te interesa más comprarlo ¿Por qué? Porque no tienes que hacer la fábrica Es decir, si tú vas a vender 20 zapatos Los compras, le pones más precio y los vendes Pero si vas a fabricar 200.000 zapatos Te sale más barato Hacete una fábrica Contrata gente y hacerlo Te va a salir más barato Porque ya tienes la infraestructura A la larga Si los vas a vender Ya tienes la infraestructura esa Y vas a seguir vendiendo zapatos Entonces todo depende De cuántos vas a vender O sea, la fórmula es la misma O sea, tú vas a tener por aquí Unos costes Unos costes totales Que son los costes fijos Más los costes variados unitarios Por la cantidad ¿Vale? Y por aquí No va A ver, en este caso En este tipo de ejercicio No van a hacer unos ingresos Van a hacer unos costes también Que es lo que te cuesta comprarlo Pero yo le voy a llamar ingreso Que es el precio Por la cantidad Pero aquí es dinero que tú estás gastando Tú aquí estás gastando dinero Y aquí estás gastando dinero Ahora lo que te interesa Es gastar el menor dinero posible Entonces Para que gastes el menos dinero posible O el punto en el que los dos son iguales Es cuando los costes totales Son iguales que los ingresos En ese punto te da igual O hacerlo tú O comprarlo fuera O sea que los costes fijos Más los costes variados unitarios Por la cantidad Tiene que ser igual Al precio al que tú lo compres Por la cantidad Y de aquí sale la fórmula Del punto muerto Esto sería el punto muerto Cuando estás comparando Entre hacerlo Fabricarlo tú O comprarlo fuera Y si despeja de aquí Yo lo voy a despejar Yo lo siento mucho Pero tú tienes que aprender A despejar esto Sacaría Q del punto muerto Como factor común Te quedaría el precio Menos el coste variable unitario Y de aquí que El Q del punto muerto Serían los costes fijos Partido el precio Menos el coste variable unitario Entonces serían 200.000 Partido el precio Que te cuesta comprar Lo que es 700 Menos el coste variable unitario Que es 500 Serían 200.000 Partido de 200 Mil Pues mira Te ponen el punto justo En el que no hay A 100 preferible Te da mil Eso quiere decir Que te da igual A comprarlo Que hacerlo Y ahora te voy a poner Dos ejemplos extremos ¿Vale? Para que tú veas Cuando te interesa más una cosa Cuando te interesa más otra Imagínate Pero por ejemplo Este es el punto muerto Pero la que te da Es mil también Claro Pues entonces Tendrías que decir Que te da igual Fabricarlo O comprarlo fuera Te da igual Porque te da El punto muerto Que es mil Pero te voy a poner Un caso extremo Tú imagínate Que tú quieres 10 De lo que sea Imagínate que estás Fabricando ¿Cuánto vale? Vende 700 10 ordenadores Tú eres una empresa Y tú quieres vender 10 ordenadores ¿Vale? Solo 10 No más ¿Cuánto te gastaría Si lo compras fuera? Te gastaría 700 Por la cantidad Se supone que Q es 10 Te gastaría 7000 euros ¿Vale? Pero en hacerlo Si tú quisieras Hacer Solo 10 ordenadores Tendrías que montar La fábrica Tendrías que Contrarte Trabajadores Todo eso Te costaría 200.000 Y ahora Cada ordenador Fabricarlo Te costaría 500 O sea Serían 200 Más 5.000 205.000 euros Tú fíjate La diferencia De 7.000 euros Que te gastas Para 10 ordenadores A 205.000 euros Que te gastas En este caso Lo que te interesa Es comprarlo fuera Lo tienes que comprar fuera Porque te vas a gastar 7.000 euros ¿Vale? Ahora si tú Montas una fábrica Para hacer nada más Que 10 ordenadores Te vas a gastar 205.000 euros ¿Qué pasa? Que tienes la fábrica Pero si solo vas a vender 10 ordenadores Y nunca vas a hacer Más ordenadores No te interesa Ahora El otro caso Extremo Imagínate Que en vez de QC10 Fuera que vas a hacer 10.000 ordenadores 10.000 ordenadores Y no pesas ordenadores Si lo compras Fuera Cada uno Te cuesta 700 700 por mil Por 10.000 Que vas a hacer Son Ojo No tiene cero esto Cero 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 Siete millones de euros Siete millones de euros Ahora Si lo fabricas tú Te gasta Solo 200.000 euros Monta la empresa Imagínate la diferencia 200.000 euros A siete millones Solo te gasta 200.000 euros Monta la fábrica Y luego te gasta 500 euros Por cada ordenador Que haga Que hemos dicho Vamos a hacer 10.000 ordenadores Eso sí te da una cantidad Lo que quiero es que veas la comparación Te gastan a más que 200.000 euros En la fábrica Y en los ordenadores Sí Te gastan 5 millones de euros En fábrica En los ordenadores Pero solo te ha gastado 200.000 en la fábrica Son 5 millones 200.000 euros Fíjate lo que te ahorra Te ahorra 1.800.000 euros Y ya tiene la fábrica esa Esto depende del número Si vas a hacer 10 nada más Hacer la fábrica Te cuesta mucho más Que los ordenadores que vas a hacer No te interesa Te interesa más comprarlos fuera Porque solo te vas a gastar 7.000 euros Pero cuando vas a fabricar masa Cuando vas a fabricar un montonazo 10.000 ordenadores Comprarlos fuera Te cuesta 7 millones de euros Y hacerlo tú La fábrica Te cuesta 200.000 Y lo que te cuesta el material Y eso sí son 5 millones Pero es menos de 7 millones Y fíjate De 200.000 La comparación A 5 millones de euros No es nada Hacer la fábrica No es nada Lo que más te cuesta El material Y la gente Que tienes que contratar Y eso Pero te estás ahorrando 1.800.000 euros Y si haces 1.000 Te da lo mismo los dos Te da lo mismo Hacerlo que comprarlo ¿Entonces quiere decir Que los cinco monedores que hay Es uno Uno es el punto muerto No, este no El otro El otro es calcular el punto muerto Para si tienes beneficio O no tienes beneficio Pero este ¿Qué te interesa más? ¿Pero este punto muerto Igual que la cantidad que te den? La misma La fórmula es la misma Pero si la cantidad que te den La tienes que usar Para ver si te interesa más Hacerlo o comprarlo Si te hubieran dado Por ejemplo ¿No me decían Como da el punto muerto Que la cantidad? Pues Tienes que decir Que te da igual Hacer cualquiera de las dos cosas ¿Pero si me da diferente El punto muerto La cantidad? Si te hubieran dado 2.000 euros Por ejemplo Si te hubieran dicho Que ibas a fabricar 100 ordenadores nada más Hubieras dicho Que te interesa más Estoy haciendo al revés Si vas a hacer 100 ordenadores nada más Te interesa más Comprarlo fuera O sea que Si el número es masivo Del punto muerto Si Q Es menor que Q Del punto muerto Te interesa más Comprarlo Fuera Y si la cantidad Que te piden hacer Es mayor que la Q Del punto muerto Que te da Te interesa más Fabricarlo Ya lo otro Ya lo otro ya Tienen que ser Calculando parte El que ponga El que ponga El que ponga Lo otro Que es lo que Esa es Ese ya ve Ahí está Pero esto no lo tienes Que hacer tú Solo tienes que comparar Esto Yo esto te lo he puesto Como ejemplo Para que veas La diferencia Y comparar Para que cantidad Entre el punto muerto Vale Entonces la representación Como la pongo Pues la representación Sería esta Igual que el punto muerto Cuando tú me digas Por Y a por dibujo Tú la has copiado Vamos a ver La gráfica sería así El punto muerto Me da 1000 Eso lo tengo que Que poner Vamos a ver La gráfica sería Los costes totales Serían los costes fijos 200.000 Más el coste Vario unitario Por la cantidad Y los ingresos Que en este caso No sería ingresos Sería el gasto Que tiene Comprarlo fuera Sería el precio Que lo compras fuera Que es 700 Por la cantidad Esto es lo que te he dicho Esto hace una tabla Para 1 Y la cantidad Siempre pone 0 Y el punto muerto 1000 Y calcula Los costes totales Que serían 200.000 Más 500 Por 0 Son 200.000 O sea Si tú no fabricas Tienes la fábrica Y no fabricas Ningún ordenador Te gastas Los 200.000 euros De la fábrica Pero si fabricas 1000 ordenadores Sería 200.000 Más 500 Por 1000 700.000 Te gastas Ahora si tú lo compras fuera Si no compras fuera Sería 700 por 0 0 No te gastas nada Y si compras 1000 Te gastas 700 por 1000 Que es 700.000 ¿Ves que te gastas Lo mismo De las dos maneras? Haciendo 1000 Te gastas lo mismo De las dos maneras Ahora La gráfica La gráfica sería Tengo que llegar hasta 1000 Vamos a poner aquí el 1000 Y yo tengo que llegar hasta 700.000 100.000 200.000 300.000 500.000 Entonces Voy a dibujar en azul Lo que te gastas Si lo fabricas tú Sería 0.200.000 Empezaría aquí Y llega al 1700.000 Que sería por aquí Ahora si lo compras fuera Si no compras No te gastas nada Y si compras 1000 Te gastas 700.000 Que sería una cosa así Entonces Tú lo que quieres Es gastarte menos dinero Si vas a hacer menos de 1000 Te gastas menos Comprándolo fuera Que es lo que está en rojo Que haciéndolo tú Porque haciéndolo tú Ya tienes los costes fijos Para empezar Ahora Cuando pasas de 1000 Ya te sale Más caro Hacerlo O sea Comprarlo fuera El rojo está por encima del azul Que es fabricarlo tú A partir de 1000 Te sale más barato O fabricarlo tú Porque El rojo fabricarlo tú No El rojo es Comprarlo fuera Y el azul Fabricarlo tú Entonces el rojo Te sale por encima del azul Quiere decir Que te sale más caro Comprarlo fuera El rojo Que fabricarlo tú Que es el azul Claro A partir de aquí Te sale más caro Comprarlo fuera Que es el rojo Que es el rojo Que es el rojo Igual No